...de mi país y me pongo triste. Triste porque, como ya dicen ustedes, cuando mire a los pobres en la calle, son negros. O casi siempre son negras. Porque ahí va a entrar la cuestión de etnia y va a entrar la cuestión de género también. ¿No? Y bueno, toda esa cuestión de desigualdad en Brasil no empieza hoy. Las políticas públicas que empezaron a ser implantadas en el territorio nacional brasileño a partir de los años 90 como resultado de toda una trayectoria anterior de grupos de la sociedad civil, de grupos del movimiento negro, como fue demostrado ahí en la película. De algunas personas que tenían, digamos, sensibilidad y conciencia de lo que es la construcción social con equidad. Toda esta pelea no empezó ahora. Para que tengamos la posibilidad de, a partir de los años 90, tener una u otra propuesta de acción afirmativa, sea para la salud, sea para la educación, sea en el campo de la habitación o en el trabajo, empieza mucho antes. Yo diría que empieza aún mismo cuando Brasil todavía tenía una estructura con base en la esclavitud. Ahí empieza la lucha, con la estructuración de los quilombos, con la organización de las confrarías y de las hermandades para promocionar la libertad, con todas las estrategias de resistencia que fueron construidas por el pueblo negro para sobrevivir con su África en Brasil y con su África en el plan cultural, en el plan religioso, en el plan histórico y guardando, aunque sea en el íntimo allá escondidito, porque durante mucho tiempo hubo que esconderse, una gran identidad negra y africana que permanecía y permanece adentro del pueblo brasileño.